La prórroga estará vigente hasta el 30 de abril de 2024 y para que los empresarios reciban el subsidio, no será necesario el cumplimiento de obligaciones como estar solvente de las esquelas, la instalación de GPS y una caja única o revisión técnica vehicular. Los requerimientos quedaron sujetos a programación del Vice Ministerio de Transporte y no por ley. Con este tema estamos hablando otra vez de cuidar el bolsillo de los salvadoreños. Sabemos que el subsidio es una herramienta que permite de alguna manera tener controlado el precio de las tarifas que se pagan en el transporte público. Esto beneficia el bolsillo de la población y obviamente lo que se está buscando con esta reforma es que el BMT tenga los mejores controles y que pueda generar las disposiciones respectivas para poder entregar este subsidio de manera ordenada. No queremos que se haga de forma desordenada como se ha hecho anteriormente. Sobre la prórroga para la entrega del subsidio a los transportistas, en general los ciudadanos dicen estar de acuerdo, aunque reconocen que el servicio del sistema público de transporte en el país sigue deficiente. Bueno, entonces cuando mejoren el servicio público no hay problema, pero hay veces andan unos buses de que no le hacen nada, pues lo mismo andan. Sería bueno que pusieran las pilas en ese aspecto. Hay muchas unidades que también están deficientes, quizás algunas ya están muy arruinadas, muy obsoletas, entonces también deberían como renovar más las unidades de transporte. Sí, son buses viejitos que ya hasta hace, hace poquito, hace unos dos días hasta se le fue el pie a una señora, así es que allí sí necesita mejorar. A la fecha el gobierno entrega al mes por unidad, 400 dólares por buses y 200 por microbuses. Al año se destinan al menos 50 millones de dólares para la entrega del subsidio al transporte. Para El Noticiero, Raquel Herrera.